¡Suscríbete al canal! ¡Laura! ¡Sangre! ¿Cómo voy a bajar de aquí? ¡Problema arreglado! ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? Tiene que ser una broma. Vale. A buscar a Laura. Tendríamos que haber ido al motel Harbinger. ¿Dónde está mi ropa? ¡Suscríbete al canal! 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 Debe de haber vuelto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no.